Bien, chicos, el día de hoy vamos a trabajar lo que es el sujeto. Si bien es cierto, nosotros la semana pasada aprendimos las definiciones y algunas oraciones del sujeto. Vamos a pasar a recordar. Cuando nosotros hablamos del sujeto, nos estamos refiriendo al propósito del cual dice algo. Como por ejemplo, aquí nos dice, para reconocer el sujeto de una oración se sigue el siguiente procedimiento. Primero, se identifica el verbo. Segundo, se pregunta al verbo las palabras qué, quién, quién. Tercero, la respuesta es el sujeto de la oración. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a iniciar completando con las siguientes preguntas. Para nosotros poder identificar el sujeto, ¿qué tenemos que tener presente? Se pregunta al verbo las siguientes palabras. Qué, quién, quién. Y aquí nos dice, encuentra el sujeto completando la pregunta con el verbo. Dice, dibuja Néstor una piche. Entonces, si yo les estaba diciendo que se le pregunta el verbo con palabras qué, quién, quiénes, y la respuesta va a ser el sujeto. Entonces, ¿cuál sería el sujeto de la oración? Dice, dibuja Néstor una piche. Muy bien, Néstor. ¿Quién dijo? Muy bien, princesa. Muy bien, entonces vamos entendiendo. Acá lo vamos a poner. Néstor. A ver. Aquí, princesa. Néstor. 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 Correcto. Entonces, aquí tenemos otra. Dice. Su papá habló sobre los derechos del niño. ¿Quién? Dice. Muy bien, su papá. Perfecto. A ver aquí. Vamos a colocar. Perdón, disculpen. ¿Quién dijo? Muy bien. Su papá. Muy bien, chicas. Van ganando las chicas, ¿ah? No escuchan los chicos hablar. Dice. Salimos los niños a pasear. Muy, muy, muy. Perfecto. Todo mi salón está participando. Qué lindo. Muy bien, príncipes. Príncipes y princesas. Muy bien. Entonces, con la última dice, la mesa marrón está vieja. ¿Qué dice? La mesa marrón. Bien, príncipes. La mesa, ¿no? Está marrón. Dice, la mesa marrón está vieja. ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué está vieja? La mesa. Muy bien. Muy bien, jóvenes y jovencitas. Muy bien. Entonces, vamos a proceder a borrar, ya que la profesora ya lo completó. Ya, chicos, entonces, aquí vamos a seguir con lo siguiente. Dice. Lee y marca con una X según corresponda. Dice. El sujeto está siempre al inicio de una oración. No. Muy bien. ¿Por qué no? Porque. ¿Por qué? Porque puede estar al medio, en cualquiera, ¿cierto? No, no es impedimento. El sujeto puede estar en cualquiera. ¿No, chicos? Muy bien. Muy bien, mis chicos. Dice. ¿Puedo aparecer al medio? Sí. Muy bien. ¿Puede aparecer al final? Sí. Muy bien. Y dice. ¿Puede aparecer al principio? Sí. Muy bien. Entonces, en la A dice. ¿El sujeto está siempre al inicio de la oración? Sí o no. No, ¿cierto? Porque puede estar al medio, al final o al principio. Muy bien, chicos. Entonces, aquí vamos a, vamos a completar. Completar. Aquí dice. Completa las oraciones con los nombres de personas, animales, según corresponda. Dice. Muriel Nangamos. Ya, en ese les voy a ayudar, ¿ya? En ese les ayudo. Miguel Grau murió, ¿en dónde? En Angamos. Entonces, ¿yo con qué lo estoy completando? Con un nombre de una persona. Y, por ejemplo, ya ahora sí participan ustedes. Y, por ejemplo, si yo digo, se elevará, si suelta. Un globo. Si suelta. El globo. Sí, ay, perfecto, mis alumnos. Qué brillante, de verdad. El globo. ¿No, chicos? Entonces, aquí vamos a completar. Y, aquí dice. Salta en el río. La rana. La rana. Guau, guau. Guau, mis alumnos. Me están sorprendiendo el día de hoy. ¿Cuál era? Rana. Muy bien. Dice. Juegan en el parque. Los niños. Niños. Los niños juegan en el parque. Muy bien, chicos. Vamos a completar. Los niños juegan en el parque. Perfecto. Entonces, vamos a proceder a leer lo que hemos podido completar. Los niños. Entonces, porque aquí, ¿qué nos dice? Completa oraciones con nombres de personas. Miren, ¿ah? Completa los nombres con nombres de personas. ¿Corresponderán los niños? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Porque aquí dice, mira, oraciones. Completa las oraciones con los nombres de personas. Los niños. ¿Y cuál sería entonces a mis alumnos virtuales? ¿Cuál sería? Y si yo pongo, por ejemplo, los perros, ¿estará bien? Si yo pongo los perros. No. A ver. Dice, completa las oraciones con los nombres de personas o animales. ¿Los perros qué son? Ah, tienen que estar atentos porque yo les, yo los voy a escribir y ya después yo les voy a decir a ustedes si está bien o no. Yo les voy a hacer caso. ¿Ya, chicos? Entonces, ya estaríamos culminando y sería los perros juegan en el parque. Pero está muy bien, chicos. Muy bien. La mayoría lo han acertado. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver. Dice, identifica y subraya con rojo. El sujeto en cada oración. ¿Qué habíamos dicho por el sujeto? A ver, ¿quién se acuerda? El sujeto ya puede estar en el medio, al final, en el inicio. Pero, ¿cómo nosotros podemos identificar el sujeto rápidamente? Muy bien. Preguntando al verbo, ¿no? ¿Qué, quién, 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 no hayan pie, ¿no? Sí, ya. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Dice, el huerto es pequeño y hermoso. ¿Cuál será el sujeto? El huerto. Muy bien, Nicole. Entonces, lo vamos a subrayar. A ver, aquí tengo para subrayar. Uy, perdón, chicos, que estoy un poquito chiquita, pero al menos el huerto. Entonces, nos dice, árboles, añosos y coposos rodean el huerto. ¿Cuál sería? Los árboles. ¿Por qué? ¿Por qué huerto? ¿Por qué huerto? A ver. ¿Por qué? Porque se está preguntando, pues, mi amor. Ya. Entonces, dice, hermosas y variadas flores hay en el huerto. También, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué hay, no? ¿Qué hay en el huerto? Entonces, ya que ocurre la pregunta, ¿qué? ¿No, chicos? Entonces, aquí yo digo, los pajarillos cantan entre las ramas. ¿Cuál será? Muy bien. Dama. Los pajarillos. ¿Cómo nos hacemos la pregunta? ¿Qué o quién? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Quién? ¿Quiénes cantan entre las ramas? Entonces, así, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar el sujeto rápidamente y lo vamos a subrayar. ¿Ya, chicos? Entonces, dice, el domingo, Carla y yo iremos al cine. El domingo. A ver, vamos a preguntar. Muy bien. ¿Por qué? ¿Y qué estamos preguntando? ¿Quiénes, no? ¿Quiénes van a ir? Entonces, sería Carla y yo. Y después dice, después de dos horas, la lluvia torrencial cesó. ¿Cuál sería? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a identificar el sujeto? Mediante preguntas. ¿Ya, chicos? No se olviden. Ya. Entonces, ahora que ya aprendimos, vamos a borrar. Vamos a seguir con la siguiente. Uy, miren, aquí dice, el núcleo del sujeto, dice. El núcleo del sujeto es un sustantivo o un adjetivo sustantivado. Dice, recuerda, una oración bimembre puede tener más de un núcleo. Por ejemplo, el gato y el perro comen carne. Entonces, dice aquí. A ver, un ratito. Entonces, dice aquí. Pero primero, yo les voy a decir a qué se refiere el núcleo del sustantivo. Para nosotros poder identificar, el núcleo del sustantivo se refiere a persona, animal o cosa. ¿Ya, chicos? Entonces, nosotros sabiendo eso, vamos a poder identificar el núcleo del sustantivo. No se olviden. Animal, cosa o también persona. Entonces, empezamos. Empezamos. Dice. Los pájaros cantan por las mañanas. Muy bien, mis alumnos. Qué inteligentes son mis alumnos. A ver, vamos a subrayar. Vamos a subrayar aquí. Los pájaros. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué son los pájaros? ¿Ya? ¿Y también por qué? Porque para identificar el núcleo del sujeto se puede hacer mediante personas, animales o cosas. No se olviden. Dice. La gata tuvo cuatro gatitos. La gata. Perfecto. Y si yo digo, Patricia y Julia montan bicicleta. Muy bien. Si yo digo, Javier, Renzo y Luis juegan trompo. Muy bien, Javier, Renzo y Luis. Perfecto, chicos. Entonces, eso quiere decir que ustedes me están tomando mucha atención. A ver, vamos a seguir. Dice. Completa las siguientes oraciones con núcleo. ¿Ya? El es mi postre favorito. ¿Qué podría ir ahí? Pastel. El pastel. El postre. A ver, si yo pongo el postre, es mi postre favorito, así. ¿Lo pongo? No. Entonces, ¿qué podría poner yo aquí? El pastel. Muy bien. El pastel. El pastel. El pastel. El pastel de chocolate. El pastel de chocolate. Kimberly, préstame atención, princesa. El pastel de chocolate es mi postre favorito. Y, entonces, aquí me dice. Y juegan voley. ¿Qué pongo? Y juegan voley. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mis alumnos, qué brillante. Carlos. Carlos, ¿y quién más? Me olvidé. Me olvidé. Juan. Carlos y Juan. Muy bien. Carlos y Juan. Muy bien. Carlos y Juan juegan voley. Dice, viajará mañana. Ana. Carla. Viajará mañana. Carla viajará mañana. Muy bien. Qué brillantes son estos chicos, ¿ah? Muy bien. Mis alumnos de primaria intermedia son excelentes. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a seguir con la siguiente. Dice, modificadores del sujeto. Dice, el modificador directo está unido al núcleo del sustantivo directamente sin necesidad de otras palabras. Nos dice, subraya con rojo el sujeto y encierra sus modificadores directos. Por ejemplo, la primera, el sujeto, ¿cuál sería? Muy bien, amigos, ¿no? Muy bien. Aquí vamos a colocar amigos, ¿no? Muy bien, amigos. Y, ¿cuál sería el modificador directo? Mis dos, mis dos. Cuando nosotros, chicos, hablamos de modificador directo, se refiere a una palabra que acompaña el núcleo, ¿ya? Identificando o indicando la forma, género, número, etcétera, ¿ya? Ah, entonces, mis dos amigos. Muy bien. Y si yo digo, mi vestido rojo está sucio, ¿cuál sería el sujeto? Mi vestido. Vestido, muy bien. ¿Y cuál sería el modificador? Mi rojo. Muy bien. Entonces, la última, la última, chicos. Si yo digo, tus amigos pequeños juegan en el jardín. Amigos, muy bien. Amigos, ¿y cuál sería el otro? Pequeños y tus. Excelente, mis alumnos, excelente. Pequeños y tus. Muy bien. Muy bien, alumnos. Entonces, ¿qué tal la clase? Muy bien. Hemos aprendido el día de hoy que hemos aprendido a identificar el sujeto, ¿no? De manera fácil, ¿no? Con preguntas. Después, a encerrar el sujeto, hemos aprendido el verbo y los modificadores. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.